Matilde ha ido a un vídeo estúpido pero ya tiene alrededor de un millón de visitas y tantos likes Pero yo también puedo hacerlo y aún mejor Voy a hacer un vídeo genial y obtendré un millón de visitas y me gustas Papá necesito tu cámara, quiero hacer un vídeo y ser una estrella de YouTube ¿De verdad? ¿Y qué vídeo te gustaría hacer? No estoy segura pero lo deseo tanto Para hacer que tus vídeos sean populares deben ser divertidos o deben dedicarse a un tema interesante en el que seas bueno ¡Lo tengo! Mi abuela recientemente me ha enseñado a cocinar así que voy a tener mi propio programa de cocina Y tú mi querido papá serás el personaje principal Pero no puedo cocinar en absoluto ¡Eso es genial! Dijiste que ese vídeo debe ser divertido Esta es la receta de... Mermelada de fruta G ha arrancado una gran cantidad de frutas y vallas Pero hay muchas ramas y hojas aquí Necesitamos separar las frutas y las vallas de lo que nos sirve Vierte algunas frutas en el plato ¡Es tú! ¡Ve a por ello! Hemos quitado la piel a todas las frutas y limpiado las vallas Podemos tirar la basura... Bueno, pero el frasco todavía no está lleno de frutas ¡Sigue! ¡Ve a por... Hemos quitado la piel a todas las frutas y limpiado las vallas... Podemos tirar la basura... Bueno, pero el frasco todavía no está lleno de frutas... ¡Es tú! ¡Hemos quitado la piel a todas las frutas y limpiado las vallas... Podemos tirar la basura a todas las frutas y limpiado las vallas... Podemos tirar la basura a la canasta... ¡Ve a por ello! ¡Ve a por ello! ¡Ve a por ello! ¡Hemos quitado la piel a todas las frutas y limpiado las vallas... Podemos tirar la basura a la canasta... ¡Hecho! ¡Suficiente! Pon todo en el colador... Abre el grifo... Agita el colador para lavar adecuadamente las frutas y las vallas... ¡Suficiente! ¡Cierra el grifo! ¡Vierte todas las frutas y las vallas en la cacerola! Añade un poco de azúcar en la cacerola... Vamos a verter dos vasos de agua en la cacerola... Vierte el agua en la cacerola... Más... Vierte el agua en la cacerola... ¡Listo para cocinar! Pon la cacerola en el horno... Mezcla con una cuchara para que no se queme... Esperemos... Necesitamos llenar las jarras con mermelada... Llenan frascomas... Llenan frascomas... Llenan frascomas... Terminado con los tarros... ¡Casi listo! Los tarros con mermelada se ocultarán en el armario de la cocina... Pero nos comeremos una jarra ahora... ¡Pero podría ser asqueroso! Esta es la receta de... El pastel... Un huevo... Más... Añade azúcar... Más... 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 Filtremos la harina con un tamiz... Más... ¡Sacúdelos! ¡Más todo! Llena los moldes con la masa para hornearlos Ponlo en el horno Ajusta el temporizador a 30 minutos Demasiado Esperemos Decoremos nuestro pastel Pintemos algo bonito Añadamos más decoraciones Nuestro canal ha batido un número récord de seguidores ¡Qué maravilloso pastel! Intentémoslo otra vez Esta es la receta de las galletas Un huevo Más Algo de azúcar Mezclemoslo todo Pon un poco de mantequilla Nuestro vídeo tiene muchas visitas Una pizca de sal Algo de harina Una cucharada de levadura Añadir limón Vamos a mezclar la masa Con unos ganchos de masa especiales Vamos a poner la masa en la nevera En primer lugar Abramos la puerta del refrigerador Más Más Esperemos El tiempo ha terminado Pon la masa en la cortadora de masa Utiliza tazas para hornear Pon las galletas en la sartén Vamos a hacer más galletas Utiliza tazas para hornear Pon las galletas en la sartén Pon la cacerola en el horno Ajusta el horno Ajusta el temporizador a 40 minutos Más Esperemos El tiempo ha terminado Quita la masa Separa las galletas con azúcar en polvo Esta es la receta de Pancakes Algo de harina Una pizca de sal Una pizca de sal Algo de azúcar Algo de azúcar Inclina la botella para añadir el aceite La cantidad de récord de me gustos ha sido batida nuevamente Inclina la jarra para añadir la leche Mezclemoslo todo Vierte un poco en la cacerola No te olvides de darle la vuelta al crepe Elijamos un relleno El crepe estaría bien con manzanas Doblemos nuestro crepe Elijamos el sirope Este crepe lo acompañaré con sirope de valla Vamos a decorar nuestro crepe Tiene buena pinta Comamos Esta es la receta de Helado de fruta y batido Hagamos helado y batido con kiwi, fresa y plátano Pon el kiwi en la licuadora Algo de azúcar Vamos a mezclarlos Enciende la licuadora ¡Listo! Vierten los vasos Pon la fresa en la licuadora Pon la fresa en la licuadora Algo de azúcar Pon el plátano en la licuadora Vamos a mezclarlos Enciende la licuadora ¡Listo! Vierten los vasos ¡Vierten los vasos! Pon el plátano en la licuadora Pon el plátano en la licuadora ¡Listo! Pon las pajitas y las varillas en los vasos Y ahora pon las pajitas ¡Estupendo! El batido está listo Para hacer el helado Pon tres vasos con las barras que agitan en el refrigerador En primer lugar Abriremos la puerta del refrigerador Necesitamos vasos con varillas agitadoras Ajusta el temporizador a dos horas El tiempo ha terminado ¡Ya está el helado! Hemos hecho un delicioso helado y un delicioso batido ¡Vamos a probarlo! Esta es la receta de los huevos fritos Y nuestro plato secreto es huevos revueltos Vierte un poco de huevo Rompe un huevo Una pizca de sal ¡Hecho! ¡Tómalo! Algo de ketchup y ¡Listo! Esta es la receta de los cupcakes Vierte la jarra para agregar la crema Un huevo Más Una cucharada de levadura Algo de harina Una cuchara de cacao Añade azúcar Añade azúcar Mezclémoslo todo Llena los moldes con la masa para hornearlos Ponlo en el horno Ajusta el temporizador a 40 minutos Más Esperemos Decoremos nuestras magdalenas Pállaland Añadez Más ¡Tiene buena pinta! ¡Comámoslo! Esta es la receta de los eclairs Vierte un vaso de agua en la olla Pon un poco de mantequilla Una pizca de sal Entiende el horno Vamos a esperar hasta que hierva Vamos a mezclarlo Estupenda, apaga el horno Deja que la masa se enfríe Hecho, es hora de agregar los huevos Más 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 Llena los moldes con la masa para hornearlos Pon la cacerola en el horno Ajusta el temporizador a 5 minutos Más 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 Esperemos Llena la bolsa de pastelería Más 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 Vamos a poner Un poco de cobertura Azúcar O chocolate ¡Pulsa me gusta hipopótamo y suscríbete al canal si te gusta! ¡Qué clairs tan deliciosos! ¡Probémoslos! Vierte un vaso de agua en la olla. ¿Qué más quieres ver? ¡Gracias por ver el video!